Ella es mujer niña, ella es mi chica Pues sin moverse me trae el levante y el sur Queriendo y sin darme cuenta Como un espejo reflejo su brillo y color Y es que hoy, aún quedan ojos que mirar No se oiga ni una queja más, no, no Del helicid, de juventud Venimos juntos prometiéndonos la vida ¿Quién lo llamó? ¿Quién pudo ser? Nos puso de la mano desde el primer día